¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Lina, ¿cómo estás? Esta es Serenata, hoy 29 de enero, con mucho cariño de parte de tu esposo y tus hijos, junto al mariachi juvenil, Primera Clase. Lina, ¿cómo estás? Lina, ¿cómo estás? Lina, ¿cómo estás? Lina, ¿dónde está Lina? Acá. Feliz cumpleaños de parte de tu esposo e hijos, esa Serenata. Y sonamos con el happy verde, pero antes, no sé si los molesto, se pueden hacer por allá, cosa que no les demos las espadas a ustedes. Y sonamos con el happy verde, vamos. Y sonamos con el happy verde, nos acompañan con España, vamos. Happy verde, nos acompañan con España, vamos. Happy verde, nos acompañan con España, vamos. Hoy, hoy, que Dios te bendiga. Hoy, que Dios te bendiga y que cumplen muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Hoy, que Dios te bendiga y que cumplen muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Ay, vamos a tocar una canción, que cantemos, hay que festejar con emoción, su cumpleaños. Vamos a decirle con amor, entonces, que nos felicitamos. Y que siga cumpliendo muchos años, que la brinja es la triste y hay que cuidar, que de mi parte nada en la vida no va a estar ahí. Y que nos cumpla feliz, muy feliz, descemos todos en este mañana. Que nos cumpla feliz, muy feliz, descemos todos en esta reunión. Y si no estás, llegamos aquí, vamos a partir esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que tú más muchos más. Que la brinja te cuide, que te cuide bastante, porque año de mi ponente, también te cuidaré. Mil felicitaciones, y te cumple hace muchísimos años más. Y si no te desea apelar, soy bonito. Bueno, antes de seguir con más canciones, para ti, la fotografía con el mariachi. A mi madre vas te canto, hoy que salvos te alegrías. Hoy por ser día de tus santos, yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de tus santos, yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de tus santos, yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción, de un rodillete de flores. Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. 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 Soy el hijo más humilde, que no ha tenido riquezas. Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. bendición, y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón, tendrás las flores de mi amor en primavera. Y en el verano, aumentaré el calor de mi pasión, y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrás su vida una nueva ilusión, y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Y ese aplauso bonito por el amor que se expulsa. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver, el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todo el día. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos salvamos Si nos dejan, si nos dejan y fuerte el aplauso Seguimos como lindas canciones, pero antes de continuar Queremos escuchar unas palabritas de parte del esposo, a ver qué sorpresa nos trae Muchísimas gracias por acompañarnos Aquí vemos poquitos, pero están los que son Más allegados, pero mi familia no pudo venir porque están como agripaditos y nos daba miedo con la bebé Muchísimas gracias por siempre estar ahí para mi esposa y para nosotros Muchas gracias a todos, a los que hicieron un gran esfuerzo por venir Y ojalá podamos seguir compartiendo muchos monumentos Y que no sea solo en estos momentos, sino reunirnos Más seguido, hacer otras cosas, otras actividades Pues es que puedo decir que muchísimas gracias por ser la mejor esposa La mejor mamá para mis hijos, mi confidente, mi amiga Bueno pues primero que todo muchísimas gracias a todos por haber venido Y pues mamá, feliz cumpleaños, te amo muchísimo Eres la mejor mamá que he podido tener Y sé que también vas a hacerlo con mi hermanita Yo también voy a hacer mi esfuerzo por ser el mejor hermano posible Y también te quiero agradecer por haberme dado una vida tan hermosa Una vida tan hermosa Con todos los lujos y comodidades y con el amor de una madrid Y seguimos de canciones bonitas Que se compone con las palmas, todos vamos ¡Vamos! 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 En todas las palabras, mi beso, mi motrosa, mientras con una rosa te lo pueda decir, ¿sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste, de repente mi corazón se puso a cantar, ¿sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste, de repente mi corazón se puso a cantar, ¿sabes una cosa? Sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. ¡Qué fuerte el aplauso para ellos! Seguimos con algo para que la saques a bailar, con esto que se llama este día. ¡Venga, vamos a dos minutos! 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 Un poco de champán te venimos a brindar Tus amigos y parientes Hoy cumples un año más Te venimos a cantar la canción del Habibé Te ilumines, que la vida es siempre de sonreír Por los años que vas a cumplir Y que larguen los años de vida Nos vamos a hacer nuestras copas Brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén reviviendo a las doce Tienes un pedazo, pero seguimos con el show de María Chiloco Que María Chiloco quieren bailar Que María Chiloco quieren bailar Quieren bailar, pero no hay pareja Quieren bailar, pero no los deja La María Chiloco quieren tomar La María Chiloco quieren tomar Quieren tomar, pero no hay tequila Quieren tomar, pero no los brindan Y a las palmitas arriba abajo Las palmas, 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 las palmas ¡Qué chévere! Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Ya estoy adivinando ¿Qué quieres ir pa' cuando ya estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Oye, seguimos con el siguiente zapatero mexicano ¿Nos van a acompañar con esas palmitas arriba? Listo, vamos ¡Vamos! 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 Y el aplauso Y para el mariachi también ese aplauso Nuevamente felicidades Recibe este bonito detalle de parte de tu mariachi Para que no olvides esta ocasión tan bonita Antes de irnos Una última canción que pidieron para ti De parte de tu esposo Y esto que dicen Prometo Prometo darte el sol todos los días Prometo esterilio toda la vida Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas Tú quiere ver despacio Quiere más Y espero que me quieras siempre en mi vida Tú dejaste creer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso le robas el corazón Que ese aplauso bonito Que se escuche Prometo un millón de fantasías Con un acto en una casa Con un acto en una casa Prometo darte tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida Te prometo Te prometo que estarás siempre en tu vida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso te robaste mi corazón Y yo te prometo Llevarte de la mano Y te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que nada del pasado te va a importar Y yo te prometo Contarte las historias al derecho Y por si no me crees Me comprometo A darte siempre toda la felicidad Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso Me robaste el corazón Y ese aplauso nuevamente Que se escuchen para ustedes Y de esta manera Se les pido su Mariachi Juvenil Primera clase Esperando que hayan disfrutado Su serenata al igual que nosotros Con su compañía No olviden Nos encuentran como Mariachi Juvenil Primera clase Que estén bien El aplauso para ustedes Que Dios los bendiga Ya llegó Primera clase Venimos a celebrar Con familiares y familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Un abrazo Y en Instagram Y en Instagram Para que nos sigan Tantas Y en Instagram Y en Facebook Espschaft